Bueno, pues lo primero, lo primero dar las gracias, dar las gracias a la universidad que me ha invitado y a vosotros por estar aquí un viernes, efectivamente, que podríais estar de fin de semana. Y bueno, pues por empezar de manera un poco amena y para que esto no parezca una conferencia así súper seria y dramática, yo os propongo empezar jugando, yo quiero que empecemos jugando a las películas. Entonces el juego es el siguiente, yo tengo que poner una pieza de música y vuestra tarea, vuestro objetivo es adivinar de qué va la peli, tenéis que adivinar si se trata de una comedia, si es un drama, si es una película de terror, tenéis que adivinar un poco cuál puede ser el guión que se oculta detrás de esta música. Entonces si pongo esta música... Vale, ¿qué género es? Ah, comedia, ¿no? Está ahí, yo qué sé, comedia romántica, totalmente, ¿no? O sea, Jennifer Aniston ahí acaba de salir a la calle, lleva su bolsa, está súper happy, va a conocer al hombre de su vida, todo fantástico. Vale, y si en cambio pongo esta peli, esta, oye, esta peli, si pongo esta música, ¿qué pensáis? Venga, esta no hace reír tanto, ¿no? Terror, misterio, yo qué sé, psicosis, hay un asesino, algo va a pasar, algo malo, además. Vale, y la última, la última a ver en cuánto tiempo lo adivináis, yo lo pongo un segundo y a ver si alguien lo pilla, ¿vale? Súper breve, esta de qué iba. ¿No? ¿Hace falta un poco más? A ver, ¿no habéis estado ahí atentos? Voy a ponerla un rato más, a ver cuánto tiempo hace falta para pillarlo. Esta es tristísima, esta peli es, vamos, como mínimo de judíos de la guerra mundial, aquí muere gente a raudales y todos además de manera muy triste y muy dolorosa. ¿Y por qué? ¿Por qué creéis que lo hemos adivinado? ¿Por qué creéis que estamos de acuerdo en esto? Igual, no sé, por las letras, ¿no? De las canciones que he puesto. Súper representativo. Realmente es muy curioso, ¿no? Porque la música es probablemente la forma artística más abstracta de todas. Y sin embargo, precisamente esta forma artística que no tiene un referente narrativo, que no tiene nada con lo que podamos identificarnos, que podamos decir, no, estoy triste porque hay una señora en esta canción que está triste. Precisamente la música, digo, que es tan abstracta, es la forma artística que más se utiliza para evocar emociones. De hecho, es la forma que se utiliza en el cine para que todos de antemano estemos predispuestos a sufrir este tipo de emociones. Y es curioso y no se sabe muy bien la explicación, aunque hay científicos investigándolo, esa es la buena noticia. Y tampoco se sabe si se debe a claves del sonido más o menos intrínsecas, en cuyo caso la música sería, como se suele decir, un lenguaje más o menos universal, con claves, digamos, que el propio sonido en cualquier simio homo sapiens del planeta le suscita esas emociones o si en cambio se trataría de claves culturales. Es decir, tú desde pequeñito te han dicho que esta música significa triste y por lo tanto tú cuando escuchas esa música te pones triste. No se sabe hasta qué punto son cualidades intrínsecas y hasta qué punto son cualidades culturalmente aprendidas y probablemente la respuesta correcta, como casi siempre en estos casos, es que sea una mezcla de ambas cosas. Pero para determinar esa frontera, para determinar la frontera entre lo que es culturalmente aprendido y lo que son cualidades del sonido, precisamente lo que se hacen son estudios interculturales. Es decir, pues aíslas una variable, coges una misma música y ves cómo reaccionan a ella los sujetos en distintas culturas. Y un estudio intercultural fue lo que hizo Thomas Fritz en el año 2008. Thomas Fritz era un científico del Max Planck Institute y lo que quería ver era si las emociones que solemos asociar a la música occidental eran trasladables a culturas, a gente que nunca hubiese sido expuesta a música occidental. Es decir, sin haberlo aprendido, sin haber aprendido las claves que había en esa música, cualquiera podía adivinar si esa música era triste, alegre, misteriosa o lo que fuera. Y para eso lo primero que tuvo que hacer fue encontrar a alguien que nunca hubiese oído música occidental, lo cual pues no es moco de pavo, porque si lo piensas hoy tenemos música occidental en todos lados, en la radio, en la publicidad, en el cine, si te apuras en el baño del hotel, en todos los lugares hay música occidental. Así que lo que buscó fue una tribu que directamente no tuviese luz eléctrica. Como no tenían luz eléctrica, no tenían radio y probablemente cabía poca posibilidad de que hubiesen oído música occidental. Él se fue a buscar a la tribu de los Mazza en las montañas del norte de Camerún. Y cuando llegó a donde la tribu de los Mazza, dijo, oiga, señor Mazza, vamos a jugar a las películas. Yo les pongo unas canciones y ustedes me dicen si esas canciones le parecen felices o cómicas, o sea, alegres, vaya, tristes o asustadas. O sea, distinguía entre el drama y el misterio o el miedo. Y bueno, les hacía identificarlo por medio de estos rostros porque se supone que los rostros sí que son capaces de comunicar hasta cierto nivel las mismas emociones en distintas culturas. Y bueno, lo que descubrió fue que efectivamente los oyentes MAFA, que son las líneas rojas que veis aquí, no acertaban esas tres emociones tan bien como los oyentes occidentales, que serían las líneas azules. Los oyentes occidentales, que eran, digamos, el grupo de control, si tú quieres ver si los oyentes MAFA son capaces de reconocer esas emociones, lo primero que tienes que ver es si has elegido las canciones, ¿no? Es decir, si alguien que sí que conozca ese tipo de música sí es capaz de identificar esas emociones, entonces tenía como un grupo de control a oyentes occidentales. Entonces lo que comprobé es que efectivamente los MAFA acertaban siempre peor. Pero, y esto es lo curioso, lo interesante, lo relevante, quizás, es que los oyentes MAFA siempre, en todos los casos, acertaban por encima de lo que era esperable al error, que es esta línea que veis aquí. O sea, no era puro azar, siempre sí que tenían cierta intuición sobre las emociones que podía haber en esas piezas. Y hasta cierto punto, pues eso se corresponde con lo que decimos, ¿no? Pues puede que haya claves que son culturales, culturalmente aprendidas, pero también puede que haya claves que sean transversales a distintas culturas. Y bueno, pues en una segunda parte del estudio, Tomás Fritz decidió poner a prueba lo que él creía que podían ser una de las claves ocultas bajo esta transversalidad, bajo esta interculturalidad de las emociones en la música. Y lo que hizo fue hacer versiones más disonantes de la música que había utilizado y también de la música de la tribu de los MAFA. Es decir, cogió música occidental y música MAFA. Y la distorsionó para que fuese más disonante. Y le puso esos ejemplos de música, tanto música occidental como música MAFA, tanto la original como la alterada para que sea más disonante, a los oyentes occidentales y a los oyentes MAFA. Y lo que encontró es que en ambos casos, tanto para los oyentes MAFA, que son los rojos, como para los oyentes occidentales, que son los azules, y tanto con música occidental como con música MAFA, en todos los casos se prefería la versión más consonante. Se prefería la versión que no había sido alterada, que no sonaba mal. O sea, cuando digo que había sido alterada para que fuese más disonante, significa esto, que había sido alterada para cambiar una propiedad que en occidente se suele asociar a sonar mal. Esta es como suena la música de la tribu de los MAFA, para que veáis que no es precisamente habitual, no es similar a la occidental. No sé, bastante distinta a lo que suelen poner en los 40 principales, pero bueno, incluso ellos tenían algo en común con esa música que solemos escuchar aquí. Y bueno, pues de esto quiero que trate esta charla, de algunos factores que podrían estar en… o sea, que se podrían considerar universales en la música, y en concreto, y para empezar con alguno, con esta dicotomía entre consonancia y desonancia. Consonancia y disonancia efectivamente son dos términos que proceden del mundo de la música y son culturalmente dependientes, ¿vale? En tanto que términos musicales son culturalmente dependientes, es decir, a lo largo de la historia de la música han significado distintas cosas y distintas cosas se han considerado consonantes y distintas cosas se han considerado disonantes. Sin embargo, existe cierto correlato, existe cierta base física y fisiológica que sí que podría ser no cultural, que tiene unas bases físicas, que tiene unas bases objetivables y ajenas a un aprendizaje cultural, por decirlo así. La primera en discordia es la consonancia y para entender cómo se produce la consonancia o qué es lo que en Occidente consideramos consonancia, debemos primero entender qué es el sonido y cómo se produce el sonido. Bueno, pues, ¿qué es el sonido? El sonido, pues, se produce cuando una cosa vibra en el aire, aprieta unas moléculas y estas aprietan a las siguientes y aprietan a las siguientes, es un poco lo que sucede en Pamplona con el chupinazo, que de repente empuja a alguien y acaba en la otra punta de Navarra, el empujón, o sea, se propaga esa onda de presión que se llama y, bueno, pues, esto llega al oído y estupendo, oyes. Según lo rápido que sea la vibración original del objeto, vas a tener una frecuencia que en este caso se correspondería con cómo de apretadas están estas oscilaciones y según lo mucho que hayas apretado, vas a tener una amplitud u otra. Esto es lo que en el sonido normalmente la frecuencia sería si un sonido es agudo o es grave, ¿vale? O sea, las notas, pues, si son agudas o graves y la amplitud sería, pues, efectivamente el volumen. Vale, todo fácil, todo sencillo, las cosas vibran así bonito y oímos y ya, pero no. No, no es tan sencillo porque las cosas no vibran bonito, las cosas vibran más raro. O sea, no, no, cuando mueves una, cuando pulsas una cuerda o una guitarra no se mueve como una comba, hace una vibración más compleja. Y eso hace que la onda, en lugar de ser una ola perfecta de un lago en calma, pues, tenga una forma más extraña, que esta forma, pues, puede ser así o puede ser con forma triangular, puede ser con forma mucho más abrupta o mucho más extraña. Y esto, además, es estupendo porque según la forma que tenga esta onda, según lo complicada que sea esta vibración, podemos distinguir una dimensión más del sonido que sería el timbre. El timbre es, por ejemplo, lo que distingue, pues, un trombón de un violín. Pero también, por ejemplo, yo puedo tomar dos sonidos con la misma amplitud y el mismo tono y que suenen distintos. Si yo hago a, es distinto de o, u, ¿vale? Todos estos sonidos están distinguiendo, en realidad, por el timbre. Y, en realidad, por ejemplo, casi todos los sonidos que son significativos en un idioma, casi todos los fonemas, son una cuestión tímbrica. Y es una de las cuestiones en las que primero se especializa nuestro oído. Los bebés se especializan en los timbres de su idioma tan pronto como los seis o los ocho meses, que es el motivo, por ejemplo, por el que Michael Johnson nunca jamás hablará castellano con un acento decente, ¿no? Porque, finalmente, el oído es un gran especialista en detectar timbres y, en concreto, los timbres del idioma los ponen más del idioma. Y esto es todo por eso, porque las cosas vibran de maneras más complejas, más extrañas. Pero, ¿qué nos dice la teoría y qué nos dicen las matemáticas? Bueno, la teoría de las matemáticas nos dice que, por muy raro que sea este movimiento, por muy extraña que tenga forma esa onda, siempre se puede descomponer en ondas más sencillas. Ondas más sencillas que tengan formas de senos y cosenos. Es decir, cualquier sonido se puede explicar, se puede convertir en la suma de sonidos básicos, por decirlo así, que son sus componentes, ¿no? Y, en realidad, todos los sonidos que estamos oyendo aquí, cuando yo digo A, cuando yo digo O, no es un solo sonido, no es una sola frecuencia con una única amplitud, sino que, en realidad, cualquier sonido de los que nos rodean son siempre la suma de varios sonidos. Esta es la clave del asunto. Y, bueno, en nuestro oído tenemos un órgano estupendo que, precisamente, lo que es capaz es de hacer esa suma, o, mejor dicho, de deshacer esa suma. En el oído tenemos un órgano que se llama la cóclea, que lo que consiste es una cámara rellena de líquido que vibra a mayor frecuencia en un extremo que en el otro, porque es más rígida en un extremo que en el otro. Y eso le permite a ella que, cuando un sonido complejo, esto que estamos diciendo, ¿no? Un sonido que tiene una onda, una forma de onda rara, que, en realidad, es la suma de muchos sonidos, pues lo que consigue la cóclea es, gracias a vibrar a distintas frecuencias en cada extremo, consigue separar esas frecuencias. O sea, consigue descomponer el sonido nuevamente en sus componentes fundamentales. Sobrando las distancias, sí, se me permite la analogía, porque aquí habrá más de un físico, pero sería como coger un prisma del sonido y extraer las frecuencias que hay allí dentro. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque esta es precisamente la clave de qué es la consonancia. Todos los sonidos que llegan a nosotros, efectivamente, no son sonidos de una sola frecuencia, sino que, en realidad, son la suma de varias frecuencias. Pero sucede una cosa, y es que en los sonidos que tienen un tono bien definido, y cuando digo sonidos que tienen un tono bien definido es que se pueden cantar, por ejemplo, una A se puede cantar, pero una palmada no, ¿no? O sea, esto no tiene un tono bien definido. Si tú coges a alguien con oído absoluto y le preguntas, oye, dime qué notas esta, pues no te dice nada, no hay un tono bien definido, ¿vale? Entonces, en los sonidos que tienen un tono bien definido, esas frecuencias que están dentro del sonido, estas frecuencias de las que se componen tienen una relación muy especial, y es que tienen una relación de múltiplos enteros, ¿vale? Es decir, en los sonidos que tienen un tono bien definido, las frecuencias internas que tienen serían 100 hercios, 200 hercios, 400 hercios, pero no 100 hercios y 103 hercios, ¿no? Ahí no hay una relación de números enteros sencilla, son siempre números enteros. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es por el tipo de sonidos, por el tipo de objetos, perdón, que producen estos sonidos, ¿vale? Un ejemplo de objeto que produce sonidos de tono bien definido es una cuerda. Entonces, una cuerda cuando vibra, vibra de muchas, vibra de una manera compleja, efectivamente, pero esta manera compleja siempre se puede explicar como la suma de distintos movimientos que se superponen entre sí, ¿vale? Entonces, una cuerda vibra entera, o sea, cuando tú pulsas una cuerda, una manera que tiene de vibrar es ella entera, pero también puede vibrar por mitades, si os fijáis, con este punto de aquí quieto, y también puede vibrar por tercios, y también puede vibrar por cuartos o por quintos, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos modos de vibración que hacen, o sea, hemos dicho, el sonido se puede descomponer en distintas frecuencias, pues el movimiento complejo de una cuerda se puede descomponer también en distintos movimientos. Entonces, cada uno de estos modos de vibración tiene una frecuencia que precisamente las relaciones que tienen entre sí es de números enteros y sencillos. Cuando la cuerda vibra entera, puede vibrar a 100 hercios, cuando vibra por mitades vibra a 200 hercios, cuando vibra por tercios vibra a 300 hercios, etcétera. Entonces, finalmente, unas componentes de los sonidos cuyo tono reconocemos bien se explican por el modo que tienen los objetos de vibrar. O sea, nosotros, el hecho de que las cuerdas vibren así y de que haya objetos en el mundo que produzcan tonos bien definidos ha hecho que probablemente nosotros evolucionemos para que esos tonos efectivamente los interpretemos como un solo sonido y no como un montón de sonidos diferentes y caóticos. Nosotros volvemos a integrar todos estos sonidos en un solo tono. Y bueno, esto es para que veáis hasta qué punto, para que podamos escuchar, digamos, de qué manera los sonidos efectivamente son la suma de muchos sonidos. Este es el ejemplo. En este ejemplo lo que escuchamos es un sonido. Bueno, lo he puesto ahí medio segundo, era como un sonido trompetero. Pero es un sonido generado digitalmente con muchos armónicos. Entonces, lo que hace el audio digital es que va apagando intermitentemente cada uno de estos armónicos. Y solo cuando se apaga y se enciende somos capaces de darnos cuenta de que hay ahí una componente diferente, ¿vale? Entonces lo pongo, hay que fijarse un poco porque no es obvio, pero yo creo que sí se nota bastante. Es que ahora ha cambiado el armónico que está muy bien. ¿Lo escucháis? Y ahora, bueno, sigue con el resto de armónicos. Este ejemplo está en internet, se llama Cancelled Harmonics Demonstration. Y efectivamente ves que un sonido que tú inicialmente reconocías como una sola cosa, en el momento en que apagas y enciendes algo, te das cuenta de que no, de que eso en realidad es la suma de muchas frecuencias distintas. Y bueno, este es el mismo ejemplo, pero con un coro, que todo suena mejor, más agradable, menos duro. Y es un poco lo mismo. O sea, es fijarse que aquí empiezan cantando un bajo y entonces van entrando las sucesivas voces del coro, que lo único que van haciendo es reforzando armónicos que ya estaban en el sonido del bajo. Y eso cambia ligeramente el timbre, pero si os fijáis, no introduce nueva información, no resulta disonante, no choca con el que yo había, sino que simplemente refuerza hasta cierto punto un sonido que ya estaba allí. Y las últimas, la soprano, que han entrado ahí. Y si os fijáis, la entrada es muy progresiva, no implica una ruptura con lo que yo había, con lo que yo había, ya había, perdón. Bueno, entonces, efectivamente, tendemos a integrar todos estos sonidos que en Occidente se han dado a llamar consonantes, ¿vale? Estos armónicos de los que estoy hablando aquí, estos sonidos que tienen frecuencias relacionadas por números enteros, se corresponden con lo que en música se ha venido a llamar consonancia. Se corresponden, pues más o menos, porque ya decimos que en música el término consonancia también ha evolucionado y también ha cambiado a lo largo de la historia. Pero digamos que hay un correlato bastante, una correlación bastante fuerte entre lo que son los armónicos en física y en matemáticas con las consonancias en música. Y de hecho, armónico, que es un término que sí se utiliza en física y se utiliza en matemáticas, es un término que procede del mundo de la música. Y bueno, hasta tal punto está nuestro oído sintonizado con estos armónicos, hasta tal punto los integra, que de hecho, si nos ponen un sonido donde están presentes todos los armónicos del sonido, pero nos roban la fundamental, o sea, generas digitalmente un sonido que, por ejemplo, tiene 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, pues tu oído dice, vamos a ver, ¿cuándo es el máximo común divisor? O sea, encuentra cuál es el factor que está relacionando el resto de frecuencias y dice, pues esta es la fundamental de este sonido. Y es, o sea, no es una ilusión auditiva, digamos, o sea, tú lo oyes automáticamente, no es que tu cerebro esté ahí haciendo cálculos, sino que simplemente restaura la fundamental. Y este fenómeno se conoce como fenómeno de la fundamental ausente o la fundamental fantasma y sirve, por ejemplo, para que todos podamos escuchar música por auriculares, ¿vale? Si tú estás escuchando una obra orquestal con auriculares y de repente toca un bajo, es completamente imposible, por el tamaño del auricular, que ese auricular se mueva con la frecuencia que se movería en la cuerda de un bajo, es una cuestión de tamaño. O sea, si tú eres un pajarillo no puedes producir el sonido de un oso. Y del mismo modo, un auricular, siendo tan pequeñito, no puede producir el sonido de un bajo, no puedes producir ciertos sonidos graves. Lo que sucede es que el auricular está reproduciendo todos los demás armónicos presentes en ese sonido. Entonces nosotros automáticamente restauramos esa fundamental ausente. Y no notamos, bueno, o sea, notamos la diferencia en el sentido de que no es lo mismo escuchar unos auriculares que con un subbúfer en casa. Pero, digamos que no notamos un cambio de tono, no notamos un cambio de la nota que estamos escuchando. Y bueno, pues hasta aquí la consonancia. Y ahora le toca a la disonancia. Y la disonancia es, pues, la malvada hermana gemela de este actor. La disonancia es, por otra parte, la que le da interés a la historia. Pero no se explica únicamente como el reverso de la consonancia. O sea, no es que todo lo que no sea consonante es disonante. Sino que, bueno, pues es más compleja de explicar. Y además, digamos que aquí la correlación con lo que en música, o sea, la correlación del fenómeno fisiológico con lo que en música se ha llamado a dar, se ha venido a llamar disonancia, no es tan directa. ¿Vale? Porque en música, pues, se habla de intervalos disonantes, ¿no? Entonces, igual, o sea, intervalos en música significa como una proporción de frecuencias. Y en realidad, la disonancia fisiológica es más complicada. No es lo mismo una proporción de frecuencias en el registro grave que una proporción de frecuencias en el registro agudo. Tiene más matices y no es tan sencilla de explicar. De hecho, hay varias teorías de la disonancia. Hay quien dice que es simplemente por falta de periodicidad en una onda. O sea, es distinto. Pero yo os he traído aquí una de las teorías más sólidas, más antiguas y más más aceptadas, o sea, la que quizás se explica más cosas. Y esta teoría se basa en un hecho innegable y, en fin, pues, bastante obvio. Y es que nuestros oídos están hechos de carne. ¿Vale? O sea, no tenemos oídos infinitos, nuestros oídos no son etéreos y, al final, en la cóclea de la que hablábamos antes, lo que tiene son células. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay dos frecuencias que son muy cercanas entre sí, porque hemos dicho, o sea, recordamos, ¿no? La cóclea, cuando la despliegas, es una cámara, y entonces vibran los sonidos agudos por un lado y los sonidos graves por el otro. Y eso le permite separar los sonidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si llegan dos frecuencias a nuestra cóclea que son muy cercanas entre sí? Y le toca a la misma célula, que está ahí la pobre en la cóclea, ¿no? No sabe lo que le viene. Le toca a la misma célula, por cercanía de esas dos frecuencias, intentar separarlas. Pero esto es una célula, o sea, todo el movimiento que tiene es uno. Entonces, cuando eso sucede, el oído no es capaz de separar esas frecuencias y lo que hace es sumarlas, ¿vale? O sea, cuando una misma célula o una misma región de la cóclea, porque esto no será célula por célula, pero me entendéis, ¿no? O sea, cuando dos frecuencias no somos capaces de separarlas por una cuestión de resolución de la cóclea, es una cuestión de que, pues al final, hay un elemento mínimo ahí, ¿no? Lo que sucede es que dos frecuencias muy parecidas se suman entre sí. Y cuando dos frecuencias muy parecidas se suman entre sí, lo que sucede es que a veces, o sea, onda es así, ¿no? Y otra es muy parecida. Entonces, lo que sucederá es que a veces la montañita de una coincida con la montañita de otra, pero a veces la montañita de una coincida con el valle de otra. Y eso lo que va a hacer es que en algunos momentos esas dos frecuencias se anulen y en otros momentos esas dos frecuencias se refuercen. Y esto es lo que se conoce como batidos, ¿vale? Cuando tú coges dos frecuencias que son muy similares entre sí y las sumas, lo que tienes es una onda que hace batidos, o sea, hace un guau, 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 ¿vale? Unos batidos en amplitud. Y, bueno, de hecho, esto sería, digamos, como el margen de resolución de la cóclea. Y aquí sería, estas montañitas representan lo desagradable que es el sonido. O más que lo desagradable que es el sonido, como de audibles son esos batidos, ¿vale? Esto es un estudio de cómo se producen los batidos. Entonces, cuando dos sonidos son muy, muy, muy parecidos, tu oído simplemente, pues, dice, paso de todo, estos dos sonidos son el mismo y solo reconozco una frecuencia, pero llega un momento en el que lo que oye son batidos, son guau, guau, guau. Y después llega otro momento en que ya es capaz de separarlos. Y justo en este pico, en el registro medio nuestro, coincide con lo que en música se conoce como semitono. Y que es precisamente el punto, el intervalo, la cosa musical más desagradable que te puede hacer un músico. ¿Vale? O sea, este es lo reconocido como el intervalo más desagradable, el más disonante de todos. Entonces, estos son algunos ejemplos. Bueno, aquí lo que estamos oyendo son dos sonidos que se separan. Se van separando y debe llegar un momento en que resulte desagradable. En que empezáis a oír un poco de rugosidad en el sonido. Ahí. Es una pieza contemporánea, ¿no? Entonces, empiezan con unísono y lo va separando y llega un momento en que es más desagradable. Esto, por ejemplo, son dos sonidos con batidos o sin batidos. El mismo sonido. El sonido de partidos ya es bastante desagradable. Pero con batidos veréis que es todavía más desagradable. Bueno, desagradable no es. Ya, de partidos. Ya, yo esto en casa no me lo pongo, lo prometo. Pero con batidos... Es espantoso, ¿verdad? O sea, es... Y eso es porque simplemente le han sumado una frecuencia muy parecida. Y bueno, esto se ha utilizado en música. Porque es otra cosa que se estudia de la disonancia, de estos batidos, precisamente. Es que podría ser uno de los factores que hacen que los gritos humanos nos llamen tanto la atención. Unos científicos que se pudieron estudiar gritos humanos y querían ver, ¿no? Pues también para mejorar señales de alarma en edificios, por ejemplo, ¿no? Para poder conseguir llamar más la atención, pues estudiaban estas señales. Entonces descubrían que lo que nos molesta de los gritos humanos no es tanto el volumen o lo agudo que son, que también, o sea, eso hace que también nos llamen la atención, sino el hecho de que también presentan esta cualidad del sonido. Pero también presentan rugosidad. Y el añadir rugosidad a sonidos hacía que nos llamasen más la atención. Y esto además, lo que veían es que lo distintivo de los gritos humanos frente a cualquier otro señal, tripo de señal, es que viaja más rápido a la amígdala. O sea, va directo a la amígdala. Es como una señal mucho más instantánea que otro tipo de señales sonoras. Y esto se había demostrado que, pues, añadiendo rugosidad a ciertas señales conseguían ese mismo tipo de efecto. Y, bueno, pues, efectivamente, esto se ha utilizado en música y se ha utilizado en cosas como esta. O sea, efectivamente, Hitchcock aquí usa varias cosas, ¿no? Utiliza el tal rítmico, ¿no? Con el asesino que se está moviendo al tempo. Pero es que además se está utilizando unos sonidos que recaen aquí, exactamente. O sea, Hitchcock ahí está con segundas menores, con el semitono del que os he hablado antes, ¿no? Del punto donde la desagradibilidad es máxima. Y además, sin saberlo probablemente, está utilizando una propiedad del sonido que efectivamente está en los gritos humanos, que es esta rugosidad. Y, por ejemplo, también esta es otra obra. Se llama Threnody. Bueno, Threnody no sé si tiene traducción al castellano. Pero, vaya, una cosa muy triste para las víctimeos de Nagasaki e Hiroshima, ¿vale? Ya, suficiente. Esto también es una obra contemporánea, es 15 minutos así, no es triponada. Pero, en cierto modo, representa muy bien lo que quiere representar. O sea, esto representa efectivamente a las víctimas de Nagasaki e Hiroshima. Y sí, lo que son y lo que oímos son gritos humanos que nos producen un grandísimo dolor y una grandísima ansiedad. Y, bueno, esto es de un paper donde se ve, porque, o sea, hasta ahora hemos explicado. Vale, si dos frecuencias son muy cercanas, pues caen en el mismo lugar del oído y entonces el oído no las puede separar y se estresa. Pero en música hay intervalos que son bastante mayores que una segunda menor o un semitono y, sin embargo, también se consideran disonantes. Entonces, lo que esta teoría dice sobre esas disonancias es que lo que chocan en ese caso son los armónicos de los respectivos sonidos. Es decir, como ningún sonido es una única frecuencia, sino que todos los sonidos son sumas de frecuencias, si no están chocando las frecuencias fundamentales, lo que estarán chocando serán otros armónicos, serán otros sonidos de los que están en el espectro. Y, bueno, pues aquí lo podéis ver. Esto sería el espectro o cómo se chocan los armónicos. De sonidos que se consideran consonantes, que si os fijáis, en muchos casos coinciden, ¿vale? El azul y el rojo han caído en el mismo sitio, entonces no introduce nueva información y esas dos frecuencias no chocan, simplemente caen en el mismo lugar. Y, sin embargo, cuando tienes un intervalo disonante, pues tienes que todos los armónicos finalmente van chocando. Y, bueno, esta gráfica en concreto además está muy bien porque viene de un paper que, o sea, yo me quedé con la gráfica, pero después me leí el resto del paper y me pareció fantástico. O sea, es un trabajo sobre amusia, que es gente que no es capaz de apreciar la música, ¿no? Por distintos motivos. Normalmente es una falta de ser capaz de detectar el tono, o sea, de ser capaz de do remix no lo pillan. Y entonces no disfrutan de la música, no entienden la música, les parece indiferente completamente del ruido. Bueno, hay mayores y menores lados, pero en general es gente que no entienden que la gente vaya a conciertos. Y esta gráfica, lo que intentaba estudiar en este punto era la capacidad para distinguir la consonancia y la disonancia de individuos amúsicos e individuos sanos, ¿no? Individuos que eran el grupo de control. Entonces lo que les preguntaban es, mira, te voy a poner distintos intervalos y te pregunto si te parecen agradables o desagradables. Y efectivamente, los individuos sanos, si os fijáis, pues más o menos las curvas siguen, sirven, ¿no? Está más o menos peinada esa gráfica, ¿no? La gente más o menos se pone de acuerdo en que esto es muy desagradable, esto pues un poquito más, aquí tienes un bajón en el tritono, más o menos hay cierto nivel de acuerdo. Y estos son los individuos amúsicos. O sea, es que les da igual, les da igual consonancia, disonancia. Esto, o sea, ya no es ni siquiera que no se corresponda con lo que dice la teoría de la música occidental, que sería que eso sí que más o menos se corresponde. Podrías decir, no, es que los individuos amúsicos lo entienden justo al revés. Pero no se lo entienden al revés, es que sencillamente, pues no hay nada, no entienden que ahí hay algo de relevante de información. Y bueno, pues ya está, ya está, consonancia, disonancia. Bueno, o sea, consonancia, disonancia, que la idea que debe subyacer aquí es que la consonancia se corresponde con frecuencias o con sonidos cuyas frecuencias están relacionadas por múltiplos enteros sencillos, es decir, por números bonitos, por decirlo así, mientras que las disonancias finalmente se producen cuando no hay números bonitos o cuando hay números directamente feos, cuando hay proporciones raras entre frecuencias o proporciones raras entre las cuerdas que están produciendo esos sonidos, ¿vale? Porque, claro, durante mucho tiempo en la historia, digamos que el concepto frecuencia era raro, lo que se utilizaban eran cuerdas y se medían cuerdas y se veía cuánto medían estas cuerdas. ¿Y por qué nos interesan estos conceptos? ¿Por qué estamos hoy aquí, que es viernes y podría estar yo tomándome las cañas? Podrías estar todos en un bar volviéndonos locos con la música. Bueno, pues estos conceptos son muy interesantes, en primer lugar, porque le han dado forma a toda la historia de la música occidental. O sea, desde, yo antes decía que desde los riegos, pero es mentira, desde, o sea, se han encontrado cosas, incluso en Sumeria, donde los sumerios hablan de la relación de ciertos sonidos con números, ¿no? O sea, desde el principio de la música, los conceptos de consonancia y disonancia han dado forma a toda la evolución. Y, de hecho, se puede explicar la historia de la música como un viaje desde la consonancia total a la disonancia. Y, bueno, o sea, yo todo el rato hablo de música occidental, pero música occidental abarca rock, pop, reggaeton, no sé si música, pero seguro que occidental. O sea, todo lo que queráis entra dentro de esta evolución y de este relato donde la consonancia es el bueno y la disonancia es el malo, de esta dicotomía. Por otra parte, fueron dos conceptos también muy importantes en la historia de la ciencia. Y esto es un relato muy bonito y que yo creo que no se cuenta suficientemente en las facultades de física, porque uno de los primeros motivos para buscar números en la naturaleza, uno de los primeros motivos que tenían los riegos, era encontrar la música que había en la naturaleza. O sea, lo que ellos pretendían, más allá de buscar la verdad, que es un fin muy noble y estupendo, y está muy bien que se dedique a eso, pero ellos buscan también armonizar, entendiendo cómo musicalizar aquellas cosas que estudiaban. El concepto, por ejemplo, cosmos. Cosmos no solo... O sea, cosmos que ahora lo tenemos en la cabeza y lo que nos aparece es Carl Sagan, Neil Tyson y un montón de estrellas. Pero este concepto que ahora ligamos directamente a la astronomía, de hecho, tiene más connotaciones. Cosmos era un todo ordenado y armónico, con connotaciones musicales y con connotaciones de belleza. Además, la palabra, por ejemplo, cosmética, viene de aquí. La idea era que algo proporcionado por números, algo ordenado por números, era bello. ¿Y dónde comprobaban los griegos que aquello regido por números bonitos sonaba bien? Lo comprobaban en la música. Y por eso la música, de hecho, formó parte de las ciencias hasta prácticamente la modernidad. O sea, cuando la música realmente forma parte de las bellas artes es en el siglo XVIII. La primera vez que se habla de esa agrupación de las siete artes que hoy tenemos todos en mente es en el siglo XVIII. Y durante toda la Edad Media la música fue parte del quadrivium, de las matemáticas, la aritmética y la geometría. Era una ciencia. Y bueno, y por último, también son dos conceptos muy interesantes porque se encuentran en la base de muchísimos lenguajes musicales a lo largo de todo el mundo. Entonces, partiendo del punto del que hemos partido, ¿hay algo de universal en la música? Pues muchas veces, efectivamente, en el planeta te encuentras músicas muy distintas y músicas que no comprendes, pero incluso ahí puedes rastrear cómo se han construido esos lenguajes musicales y normalmente encuentras algún aspecto relacionado sobre todo con la consonancia. La disonancia no juega un papel tan importante aquí, pero sobre todo encuentras elementos de consonancia que explican por qué esta gente utiliza este conjunto determinado de sonidos y no otro. Entonces, bueno, el primer punto, la historia de la música. Lo que os decía, efectivamente, la historia de la música occidental se puede contar como la historia de gente que empezó haciendo cosas muy consonantes y más o menos fue acostumbrándose cada vez más a la disonancia. Entonces, la historia es la siguiente. En Grecia, en la etapa griega, y en realidad en casi todas las culturas musicales a lo largo del mundo, la música empieza siendo monódica. ¿Qué significa monódica? Que solo canta uno a la vez. Que solo canta uno a la vez, o como mucho, canta un niño y un adulto a la vez, o un hombre y una mujer a la vez. ¿Y esto qué es? Pues que en realidad son dos personas produciendo el primer y el segundo armónico. Es decir, una frecuencia y el doble de esa frecuencia. Si yo ahora canto, voy a producir un sonido, pero la identificación entre ese primer armónico y ese segundo armónico es tal que de hecho no se considera que sean sonidos distintos. Hablamos de monodía, o sea, una melodía, porque se considera que son el mismo sonido. Si yo ahora canto, decía, y le digo a cualquier varón de la sala que cante conmigo, en realidad no vamos a producir la misma frecuencia por el mero hecho de que yo, pues, tengo las cuerdas vocales más finitas y, pues, un hombre en general va a tener la voz más grave que yo. Pero vamos a cantar de manera que él va a producir el primer armónico y yo el segundo armónico. Y vamos a cantar las mismas notas, pero en realidad son distintas frecuencias. Lo que pasa es que consideramos que son las mismas notas porque sencillamente no distinguimos entre esos dos armónicos, consideramos que son el mismo sonido. Y tanto es así que en nuestra escala, la que todos conocemos, ¿no? Remi, fa, sol, la, si, do, ¿por qué cuando estás cantando más agudo vuelves a utilizar el mismo nombre de la nota? ¿Por qué consideras que el primer do y el segundo do se merecen el mismo nombre? ¿Por qué crees que son la misma nota? Pues, efectivamente, porque cada vez que completamos una escala lo que hemos hecho ha sido duplicar la frecuencia del sonido. Ese do, 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 etcétera, lo que son es armónicos, múltiplos de dos, o sea, el segundo armónico de un sonido fundamental. Y este, bueno, este es el principio de la música en todas partes. En todas partes donde empieza la música normalmente empieza siendo monódica. ¿Qué pasa? Que pasan los siglos, estamos ya en la Edad Media y hay gente que le meten a monje y el pobre no canta bien. Le ponen y dicen, tío, tío se hace tatatatata, y no puede. Entonces hay dos voces, está la de los niños y la de los adultos y él canta siempre en medio. No hay manera de colocarle. Y dicen, bueno, pues yo qué sé, toca otro armónico, a ver si puedes. Y entonces empieza a producirse lo que se llama el órgano. El órgano es un tipo de música medieval que es por quintas. Por quintas significa que en realidad lo que estaba haciendo ahí el señor que cantaba en medio, el señor que no podía cantar ni arriba ni abajo, lo que está cantando es en quintas. Y voy a sacar el teclado y os enseño cómo suena esto. A ver. No sé si reconocéis ese tipo de sonoridad. Probablemente no se ha llegado mucho. A ver, sí, eso. Vale. Suena, ¿no? Como de monasterio y tal. O sea, esta sonoridad. Ay, perdón. Suena tan medieval que en el Renacimiento prohibieron las quintas paralelas para que no suena ese medieval. O sea, están hasta las narices. Y bueno, pues sigue avanzando el tiempo. Ya tienen dominadísimo esto del primer armónico, el segundo armónico y el tercer armónico. Y llegan los ingleses. Y resulta que los ingleses no tenían tanta influencia de la teoría musical griega. Y entonces tenían más influencia de la música popular. Y esto hace que allá por el siglo XV empiecen a utilizar también terceras como consonancia. A esto me refería antes con que el término consonancia como un término musical ha cambiado a lo largo de la historia. Realmente consonancias al principio solo eran estos sonidos y esto, la quinta que hemos tocado ahora, ¿no? De la Edad Media. Solo se consideraba esto consonancias. Pero después también, gracias a los ingleses y a la música pop, se empezaron a aceptar también la tercera, que sería esto. ¿Vale? Y una vez hemos llegado a este punto, ya está. Ya está hecha toda la música occidental. Ya está. Ya se ha acabado. En este punto lo que tenemos es una triada. ¿Vale? Cuando llega alguien con la guitarra y dice, toco el acorde de do. En realidad lo que está tocando es esto. Está tocando do, sol y mi. Está tocando el primer armónico, el tercer armónico y el quinto armónico. Ya está. O sea, está tocando siempre estos sonidos. ¿Esto es do mayor? Ya está. Eso es la música occidental. Y digo que esto venía por influencia popular, porque en realidad esta sonoridad, la sonoridad de este quinto armónico, está presente en muchísimas vertientes de la música popular. Por ejemplo, si yo toco, o sea, si pensáis en una muñeira, en una jota, en una isa canaria, probablemente la sonoridad en la que estéis pensando es una sonoridad de tercera. Por ejemplo, la muñeira, ¿no? Si yo hago así. Sí, vale. Suena a muñeira, pero si yo hago así. O sea, y además dicen las notas. ¿Me entendéis? O sea, que tiene esas sonoridades como de, a ver, por ejemplo. Esas sonoridades como de dobles voces es muy efectivamente de la música popular y se introdujo precisamente gracias a alguien que no estaba tan influenciado por la teoría, por la música teórica, científica, heredada de los griegos, que estaba en otro continente, como los ingleses dirían, y fueron capaces de introducir nuevas sonoridades. Y bueno, pues hasta ahí la música occidental ya está acabada, pero seguieron metiendo nuevas sonoridades cada vez más y más disonantes, es decir, cada vez más alejadas de estos sonidos inicialmente agradables, ¿no? Cuanto más te alejas hacia armónicos más alejados, son armónicos que están menos presentes en los sonidos y resultan más desagradables. Entonces ya se empezaron a introducir las séptimas. Este sonido ya es un poco más tenso. Yo que sé, esto por ejemplo sería música romántica. O sea, ya disonancias a tope. Y ya si te mientes más todavía en el siglo XX, lo que encuentras son vanguardias que directamente niegan el papel, o sea, niegan que el concepto de disonancia sea un concepto aceptable. Dicen, tienes que liberarte de las ataduras porque esto es burguesía y es mal, y entonces, libérate, vanguardia, oh, disonancia no existe, y entonces te encuentras cosas como esto. Pues que también es, en fin, curioso. Disonante seguro. Y bueno, eso en cuanto a la historia de la música occidental. ¿Tiene esto además un correlato en música de otras culturas? Bueno, pues resulta que sí. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes? Que un sonido y el doble de su frecuencia lo reconocemos como el mismo sonido. Es do, remifasado, así, do. Reconocemos el mismo nombre. Le ponemos la misma etiqueta y para nosotros es lo mismo. Yo puedo cantar con un señor y no pensamos que estemos cantando cosas distintas, aunque si coges un espectrógrafo y mides las frecuencias, realmente no estamos cantando a la misma frecuencia. Bueno, esta equivalencia, que además es lo que hace que pensemos en el sonido como algo circular, o sea, que pensemos do, remifasado, la, si, do, remifasado, la, si, do, etc. Esta equivalencia y esta estructura de las escalas es común a todas las culturas. Esto sí que es en todos lados. Un sonido y su doble, que al final es un sonido y su segundo armónico, es el mismo sonido aquí y en Pekín, literalmente. Y en Pekín, y en Persia, y en Amazonas, y donde quieras, se reconoce la octava. Vale, o sea, octava es un término musical, pero significa segundo armónico. Se reconoce allá donde vayas. ¿Y qué pasa con el siguiente armónico, no? O sea, hemos dicho, primer armónico sería el doble de la frecuencia, tercer armónico sería lo que en música se llaman quintas. ¿Qué pasa? Bueno, ese ya no es en todas, pero luego vamos a puntualizar ese no es en todas. Es en casi todas. ¿Y por qué es interesante la quinta? Porque se utiliza para construir escalas. Vale. ¿Y qué significa construir escalas? Bueno, escalas, de hecho, viene del término escalera. O sea, viene del italiano no sé qué, pero escalera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad el sonido es un continuo. ¿Vale? El sonido, no hay ningún motivo para que hagamos do, re, mi, fa, sol, la, si y elijamos esa colección de sonidos. El sonido, puedes coger, uuuh, no hay por qué dividirlo. Sin embargo, por motivos musicales y porque, bueno, luego lo hablaremos, pero la música en parte consiste en generar expectativas, que los sistemas musicales sí que los sistemas musicales normalmente restringen los sonidos que utilizan. Y en lugar de utilizar, uuuh, utilizan, du, te, ti, ta, 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 ta. Es decir, construyen una escala encima de esa rampa. Y ahora, tú tienes una rampa y ¿cómo construyes un escalón? O sea, ¿qué medida utilizas para dividir el sonido? ¿Cómo eliges dónde colocas el siguiente peldaño? Bueno, pues todas las escalas de distintas culturas del mundo colocan un escaño a la altura de la octava, que es lo que hemos dicho antes, que efectivamente vuelven a llamar de la misma manera el doble de la frecuencia. Si tú tienes en una cultura que han llamado una cosa do, cuando duplican la frecuencia van a volver a tener un escalón, van a volver a tener ahí una nota. Y casi todas las culturas utilizan también la quinta. Si tú te pides el rango sonoro solo con la octava, pues te queda una escala tan aburrida como esto. Y con esto puedes hacer una ambulancia, pero música difícil. Entonces dicen, vamos a elegir más sonidos aquí dentro. Entonces eligen un escalón más pequeño, que es la quinta, y esto ya les da más... Ya les da una colección más grande de sonidos. Pero bueno, esto ya empieza a haber alguna excepción. Nuestro sistema, por ejemplo, el sistema heptatónico, que se llama, do, re, mi, fa, sol, la, si, son siete notas, así que heptatónico. Y incluso también el sistema dodecafónico, que sería ya cuando además de las siete notas coges los sostenidos y los bemoles, o sea, coges las teclas negras del piano, procede de un sistema que ha construido la escala con quintas, o sea, con este tercer armónico, que ha dividido la rampa sonora con escalones de este tamaño. Y bueno, hay también culturas que utilizan el quinto armónico, pero esto ya es menos habitual. En Europa se probó, por ejemplo, se llamaba Just Intonation, y bueno, se probó durante un tiempo a intentar afinar de esta manera, a intentar afinar basándose también en este armónico, pero bueno, no tuvo muchísima más continuidad. Y bueno, ¿a qué me refiero con que casi todas las culturas utilizan la quinta? Estos son efectivamente sistemas de afinación, o sea, sistemas de construcción de escaleras, que se dice que utilizan la quinta. Entonces, si os fijáis, y esto sería, digamos, el tamaño del escalón, el tamaño de esa quinta, el tamaño, o sea, entendido como que hay veces que utilizas el armónico perfectamente, en plan, el triple de la frecuencia, pero a veces es el triple y un poquito, o el triple menos un poquito, o sea, no es tan exacto. Pero si os fijáis, aquí hay un montón de sistemas culturales y de escalas que utilizan cosas muy parecidas a la escala perfecta, que sería, perdón, esta, esta. Esta es la quinta perfecta. Y aquí tienes un montón de escalas que están ahí cerca, ¿no? Y esas se consideran que utilizan las quintas, que utilizan ese sistema de medir, ese armónico para construir escalas. Y, sin embargo, esta y esa de ahí arriba, se consideran que ya están demasiado alejadas para pensar que han utilizado una quinta en la construcción de sus escalas. Entonces, yo quiero poner cómo suenan estas quintas, ¿vale? Estas quintas alejadas. Entonces, voy a empezar por la más grave, que sería esta. Vale, y esta sería la más aguda, la más alejada. Se parecen bastante, ¿no? ¿Quién ha notado la diferencia aquí claramente? ¿En serio? ¿Hay músicos en la sala o qué? Son súper parecidas. O sea, por eso yo digo que cuando se dice que realmente hay culturas que no han utilizado las quintas, digo, pues hay culturas donde igual la gente no ha afinado de bien, ¿sabes? O sea, según como lo mires. Pero bueno, efectivamente, esta, por ejemplo, también en Europa se dice mucho lo de, y hay incluso teorías confinanoicas y de todo, ¿no? Porque en Europa, en el sistema actual, nosotros utilizamos un sistema temperado. Entonces, nuestra quinta no es exactamente el armónico, tercer armónico, perfecto, maravilloso, que decían los pitagóricos y que dice la teoría física, ¿no? Pero si yo pongo la diferencia entre la quinta pitagórica, esta es la quinta pitagórica, y la nuestra. O sea, no, 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 que no, que no, que no es que la música, o sea, no es que esté mal hecho, es que no se nota y punto, ¿no? Es el margen de error. Y bueno, este, por ejemplo, es un, efectivamente, una de las que se consideran que no utilizan la quinta para la construcción de su escala, es Culturas de Indonesia que tocan precisamente gamelán. Entonces, esta sería cómo son sus escalas, que efectivamente suenan bastante raras, ¿no? Sonan bastante alejadas. Y uno de los motivos que podrían explicar por qué esta cultura se aleja tanto de las consonancias, de lo que en otras culturas viene siendo más habitual, es el hecho de que la música de gamelán se hace con instrumentos de percusión, principalmente. Entonces, antes hemos dicho que las consonancias se producen con el sonido de una cuerda, pero si tú utilizas otro tipo de instrumentos, ahí hay otro tipo de armónicos que están afectando a tu sonido. Entonces, eso puede hacer que efectivamente utilices otro tipo de sistema, ¿no? Esto sería cómo suena la música de gamelán. Y si os fijáis, efectivamente son todos metalófonos, percutidos, etc. Bueno, esperad, voy a echarlo. Hay muchísimos ejemplos en internet y bueno, veis, yo cada vez que lo oigo me va gustando más. Al principio sí que me ha resultado muy desconcertante, no sé qué os parece, pero bueno, desde luego no es música occidental. Es otro sistema y se considera el sistema que no utiliza las consonancias de las que hablábamos antes. Otro ejemplo de escala, que en cambio sí utiliza esas consonancias, la escala más sencilla que se puede construir con el segundo armónico y el tercer armónico es la escala pentatónica. La escala pentatónica, seguro que a algunos suena de haberla oído en internet o lo que sea, es... Suena como música un poco pastoral, un poco así bastante amable. Y es una escala que utiliza Bobby McFerring para hacer un experimento bastante curioso, que no sé si lo habréis visto. ¿Os suena? Bobby McFerring a escala pentatónica. ¿Los han visto todos? Pero bueno, es muy curioso y porque con este ejemplo, Bobby McFerring lo que demuestra es hasta qué punto las escalas se utilizan para dirigir las expectativas, que es lo siguiente que os voy a contar. ¡Suscríbete al canal! El tipo es un crack, el vídeo está en internet, está este fragmento de Bobby McFerring que dura, yo que sé, 10 minutos y después está la conferencia entera que dura horas, pero ambas cosas merecen mucho la pena. O sea, pero a mí esto me sirve de excusa para contar que finalmente el hecho de haber elegido, o sea, el hecho de dividir este rango sonoro continuo en una serie de escalones tiene sentido de permitirte a ti generar expectativas, ¿vale? O sea, cuando estamos escuchando música no estamos escuchando simplemente pasivamente, ¿no? Y viendo el sonido pasar, ¿no? Como si quien se pone delante de una carretera que le llegue el sonido de los coches, ¿no? La música, la escucha de música es activa y tu cerebro está constantemente intentando predecir qué es lo que va a venir. Y ese es el motivo por el que este ejemplo de McFerring funciona también y por el motivo por el que las escalas funcionan. El hecho de restringir los sonidos que vas a utilizar durante una composición, lo que le sirve al oyente es para limitar el rango de cosas posibles y para saber cómo esos sonidos se relacionan entre sí. Es decir, tú estás escuchando y sabes que si estás en domayor no te va a tocar un sonido de otra escala, ¿no? Sabes que los sonidos que van a venir tienen estas relaciones entre sí y forman parte de esta escala. Y bueno, y las escalas también son muy curiosas porque se han utilizado además con asociaciones emocionales. No solo te permiten predecir qué música va a venir, sino el carácter de esa música. Y en Occidente en concreto lo que tenemos principalmente son dos escalas, la escala mayor y la escala menor, que como a muchos os sonará, pues mayor es feliz, se asocia con canciones felices. Y la escala menor es la que se suele asociar con canciones tristes. Y además hay una cosa muy curiosa y es que se ha encontrado que existe correlación con el lenguaje. O sea, que normalmente cuando estamos tristes utilizamos entonaciones que guardan relación con los intervalos que se utilizan en tono menos, lo cual podría explicar la asociación emocional. O sea, el hecho de que la prosodia en el lenguaje, y cuando yo estoy muy triste, pues siempre utilizo una prosodia, o sea, utilizo unos tonos, unas entonaciones que quizás expliquen parte de la carga emocional que existe en la música, como si la música fuese un lenguaje al que se le han robado las palabras. Y simplemente se hubiese quedado su esqueleto, su contorno puramente expresivo, puramente emocional. Y bueno, simplemente, como ya vamos idísimos de tiempo que acabo de ver, simplemente yo creo que podemos acabar con esto y os pongo unos ejemplos de canciones a los que se le ha cambiado el tono para que veáis cómo cambia el carácter de esta música simplemente cambiando la escala. Entonces, por ejemplo, esta es la canción de Rem, que seguro que la escucháis y la reconoceréis, pero... ¡Suscríbete al canal! Pero en tono mayor Cambia completamente el carácter, o al revés, coges Hey You'd y le pones un tono menor, o sea, le cambias la escala y lo crees para cortarse las venas, vaya. Hey You'd, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let everything into your heart, then you can start to make it better. Bueno, y esta es... se puede hacer con cualquier cosa, con el cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz... Y esta es mi preferida porque la he descubierto hace dos días y me parece fantástica, que es la de la guerra de las galaxias... En tono mayor. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Sí, a mí lo que pasa es que cuando se habla de Amusia no se habla tanto de tener un... o sea, no sé si decían que un 2% de la gente... o sea, un porcentaje de la gente... muy bajo de la gente tiene eso. Y no es simplemente que disfrutes poco de la música o que afines un poco mal, es que realmente tienes dificultad para percibir el tono. Entonces, sí, probablemente haya distintos grados y habrá distintos grados de amusia seguro, pero yo entiendo que es un caso bastante límite. Yo creo que no es habitual. No sé las estadísticas en concreto ahora, no las tengo en mente, pero se corresponde con esto y se puede, digamos, medir de otras maneras, más allá de, tío, cantas muy mal, ¿no? Hay maneras de medirlo y de ver hasta qué punto esta persona tiene incapacidad para distinguir el tono. Hay personas que cantan y, bueno, a mi padre que cantaba le preguntábamos a ver qué estaba cantando. Pero él oía en su mente como lo que verdaderamente había percibido, pero era incapaz de reproducirlo totalmente. Pero lo percibíamos nosotros, él pensaba que estaba cantando estupendamente bien. Entonces, yo tampoco es amusia, pero sí que… Igual es cierto grado. O igual es, o sea, claro, porque para producir sonido son dos pasos, reconocerlo y después producirlo. Pero él se oía y entonces me llego la atención, ¿no? Ya, puede ser. Puede ser, puede ser. Entonces, eso tiene que ver un poco también que igual el sonido lo percibimos desde dentro. Sí, pero la frecuencia yo creo que debería percibirla bien. No sé, igual, no sé, habría que conocer a tu padre. Esa es la que nos canta algo. Sí. ¿Sabes si existen estudios que analicen las emociones que producen diversas músicas, pero no refiriéndose al informe subjetivo del sujeto diciendo feliz o triste, sino analizando índices fisiológicos diferentes? Es decir, analizando qué reacción… La verdad, la respuesta más honesta es no, no sé. Lo que sí he oído es, por ejemplo, que sí que se ha visto que hay ciertos rasgos musicales, por ejemplo, los contrastes de música, no sé qué, que eso sí que se ha podido ver, pues se mide su duración y no sé qué. Entonces hay ciertos rasgos sonoros que se asocian con señales de peligro o de alerta. Pero hasta aquí puedo leer, y lo estoy diciendo de memoria de un vídeo de David Huron, por cierto, que es un psicólogo de la música estupendo que hay en internet. O sea, que si me preguntas por Twitter o lo que sea, lo buscaré y te diré. Porque sí que me suena eso, como que sí que se han medido eso, música que te pone en estado de alerta o música que te sosiega, y rasgos musicales que te ponen en estado de alerta o te sosiegan. Pero, claro, lo que pasa es que con ese tipo de análisis no puedes llegar a algo tan fino como la emoción. Porque yo diría que tanto el miedo, por ejemplo, como igual la excitación o la alegría puede que sean estados de alerta hasta cierto punto. Y entonces emocionalmente son, en cambio, muy distintos. No sé. No sé. ¿Alguien más? Sí. Las diferencias que has comentado al principio de la percepción de la música entre, digamos, que sean culturales o innatas, la diferencia no puede ser genética. Diferentes fisiológicas de diferentes razas humanas también. No puede ser debido a eso. Podría ser. O sea, no se me ocurre un motivo por el que no fuera. Lo que pasa es que las diferencias que yo conozco a nivel fisiológico son cuestiones bastante de percepción auditiva, o sea, como variable genéticamente entre unas poblaciones u otras. No sé si pueden existir otros rasgos. Podría ser. Ahora mismo no se me ocurre cuáles podrían ser. O sea, no se me ocurre un motivo por el que no, pero tampoco conozco un ejemplo de algo que sea así. Y, sin embargo, culturalmente no sé si hay muchos factores que explican las diferencias, ¿no? Y, bueno. Hola. He leído por ahí que los armónicos pares resultan más agradables que los impares. ¿Sabes algo al respecto? Hombre, ¿los armónicos pares, por ejemplo, comprenden…? Lo pregunto porque hay una contradicción entonces, porque he visto que efectivamente está la fundamental en la triada. La tercera sería el quinto armónico, que sería impar, sería 4 por 5. Y la tercera sería el quinto armónico, que también sería impar, con lo cual tengo ahí una contradicción. Vale. A ver, el tema es que se habla de primer, tercer y quinto armónico porque son los primeros sonidos que introducen una diferencia, ¿vale? Quiero decir, el segundo armónico vuelve a ser un do, vuelve a ser el mismo sonido, con lo cual ya te lo has cargado. Tienes primer armónico el do, segundo armónico otra vez es un do, te lo has cargado. El tercer armónico introduce nueva información porque es la quinta, para casa. Vale. Entonces, ya lo metes como sonido distinto dentro de tu triada. El cuarto armónico vuelve a ser un do. Entonces, decir que los armónicos pares son más agradables es tanto como decir que un sonido con menos armónicos cercanos, que sean el tercero y el quinto armónico, es más agradable. Desde luego tienen menos información. Eso puede ser más agradable en el sentido de que se escuche como más puro. Por ejemplo, el sexto armónico, ¿no? O sea, hemos dicho primero el do, segundo el do otra vez, misma información. Tercero el sol. Cuarto sería otra vez el do, con lo cual otra vez misma información. Quinto sería el mi, ya tienes la triada que decías. Y el sexto volvería a ser un sol. ¿Por qué? Porque es el doble de tres. Y como has duplicado el tercer armónico, vuelves a tener la misma frecuencia. Entonces, eso es tanto como decir que un sonido con menos armónicos, armónicos cercanos, que son los que finalmente oímos, los armónicos más agudos normalmente se pierden, tienen menos energía, etcétera, resulta más agradable. Yo no sé si estaría muy de acuerdo. Por ejemplo, el sonido del clarineta son todo armónicos impares. Y es uno de mis simples preferidos. Tienen menos información y entonces, como tienen menos información, pues sí, es menos difícil de procesar, ¿no? Pero también es menos interesante. Pero sí, no sé. Igual es por eso, ¿eh? Así como por darle una explicación. Yo no lo había oído. Yo no había oído esa teoría. Un pequeño comentario sobre la cuestión anterior, sobre si la genética puede influir un poquitín. Que yo creo que hay, hasta cierto punto, razones para pensar que un poquitín influye. No es lo fundamental, desde luego. Pero, por ejemplo, la teoría que explica los batidos y lo que es la banda crítica, bueno, que es una teoría, pues digamos, muy exitosa sobre por qué es la consonancia y la disonancia, ¿no? Y de hecho explica justamente los máximos en las notas, en las quintas, en las terceras, en las cuartas, en las séptimas, ¿no? Y en ese sentido parece que es la teoría, desde luego, la mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que en distintas culturas la anchura de la banda crítica, que es la que decide cuándo el batido es realmente molesto y cuándo no, sí que se ha visto que en las culturas orientales no es la misma que en las occidentales. Y sí que hay un poquitín, aunque evidentemente la octava, pues tiene que ser una cosa objetiva, absoluta, y no hay tutía. O sea, eso es impepinable, ¿no? De forma natural, cualquier instrumento que uno toque, que supongo que la música nació cuando uno se encontró una caña y sopló, o cuando uno le pegó a un junco y se produjo un sonido, ¿no? De forma natural tienen que salir todos los armónicos, ¿no? Pero sí que esa teoría se ha extendido un poquitín más para justificar quizá alguna diferencia entre razas. Y de hecho parece ser que los orientales sí que esa anchura de la banda crítica la diferencian un poco. Pero vamos, un pequeño comentario. No, no, fantástico. No lo conocía, o sea, que va a ser lo siguiente que busqué en Google. Ah, el de ahora a casa. Yo sabía, por ejemplo, que la banda crítica, o sea, hasta cierto punto se puede entrenar porque músicos discriminan sonidos más cercanos y les resultan desagradables sonidos afinados más cercanos. Lo que pasa es que igual ya no es por batidos, sino culturalmente aprendido, en su caso, ¿no? O sea, sé que esto es desagradable porque sé que está desafinado antes de mi oído produce unos batidos y eso llega a mi sistema nervioso, o sea, como algo más racional y tal. Pero lo de los chinos, o sea, lo de los orientales, no. La verdad es que es súper interesante. Pues cerramos la sesión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.